Laila, muchísimas gracias por la información recabada. Datos a tomar en consideración, amigos, porque así se confirmaría que no hay ecuatorianos heridos ni fallecidos por el sismo en Italia. Laila, una consulta adicional. ¿Cuál es el mecanismo de comunicación que ustedes mantienen con los organismos de socorro en Italia para confirmar si existen ecuatorianos afectados por las réplicas que se pueden originar? Tenemos contacto con el Departamento de Protección Civil, que es la entidad italiana que se encuentra brindando el apoyo a toda la zona afectada en el centro de Italia. Justamente con ellos, al tomar contacto, nos han indicado que no hay reportes de ciudadanos extranjeros, tampoco de ecuatorianos, y ellos, en cuanto conozcan de algún ciudadano ecuatoriano afectado, nos lo van a comunicar.